Estamos informados de este fuerte incendio que ayer sorprendió en el área metropolitana, una columna de humo negro que desde mediodía se estaba viendo de cualquier punto y es que se trató de un incendio muy difícil de contener, pero que al final de cuentas después de varias horas pudieron tanto bomberos como rescatistas, esto de un incendio de una recicladora de químicos en Apodaca. Fabricio Gallegos, tú te encuentras ahí porque después de sus trabajos, ¿qué sigue y sobre todo qué continúa de atención a esta empresa? Platícanos. ¿Qué tal José? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, aún continúan algunos trabajos aquí en este lugar, simplemente son trabajos de enfriamiento, no existen riesgos ya de que se pueda reavivar las llamas que se encontraban durante el día de ayer a mediodía. Aquí en el lugar se encuentran todavía personal de bomberos Nuevo León, quienes todavía se encuentran realizando estas labores de enfriamiento en la zona, ya con el siniestro pues prácticamente controlado desde el día de ayer. Sin embargo, debido al material que se tiene todavía al interior de este lugar, de esta fábrica, de este negocio llamado Recolecciones Ecológicas S.A. de S.B., pues se tiene precisamente algunas labores que realizar y se tiene todavía que esperar la orden por parte de Protección Civil del Estado para poder meter maquinaria y sobre todo remover estos pues tambos de 200 litros y sobre todo también ese tótem de mil litros que fue uno de los cuales pues también estuvieron por ahí pues consumiéndose durante el día de ayer. De momento todavía se alcanzan a ver, como podemos ver aquí en las imágenes, todavía se ven algunas columnas de humo, pero ya ese humo blanco ya es prácticamente material que se está enfriando en estos momentos, material que quedó todavía aquí en el lugar. Sin embargo, todavía se mantiene la presencia por parte de los cuerpos de auxilio, en este caso bomberos Nuevo León y policía del municipio de Apodaca. Se espera solamente la instrucción por parte de Protección Civil para poder tener esa autorización y pues tener bien a meter maquinaria que les permita llegar hasta el fondo de esta fábrica que es uno de los lugares a los cuales no han podido llegar ya que los bomberos han intentado hacerlo pues tratando de hacerse algunas brechas, sin embargo, por todos estos tambos que se encuentran ahí en el sitio pues es prácticamente imposible hacerlo, digamos, de manera personal, por lo cual se requiere pues maquinaria para estar removiendo todo esto y pues concluir con los trabajos. De acuerdo a lo que nos han dado a conocer, estos trabajos podrían durar al menos otras 12 horas más de trabajos por parte de los cuerpos de auxilio y una vez que concluyan con esos trabajos que se pueda ya finalizar este incendio, bueno, ahora sí ya revisar las estructuras y sobre todo también los daños que se causaron a través de este incendio que fue de grandes magnitudes y que sobre todo también se logró ver desde varios puntos del área metropolitana. Actualmente se encuentra ya prácticamente sin riesgo solamente pues con estas labores que se encuentran realizando todavía bomberos y esperando la orden por parte de Protección Civil del Estado, José. Y sí, lo vemos en estas imágenes, Fabricio, como todavía hay fuego, pero ya lo decían, está completamente controlado, ya solamente son los residuos de lo que lamentablemente pues ayer consumió y mantuvo por muchas horas estos trabajos. Ahí se ve todavía, pero ya sin riesgo de que se vaya a extender porque ya pues consumió completamente toda esta empresa. Así es exactamente, José, se consumió en su totalidad aquí en este patio central que es parte donde llegaban pues todos estos tambos de 200 litros con los residuos químicos, bueno, prácticamente también están ahí todos pues ya inservibles y sobre todo también lo que se está revisando es el daño que pudiera causar o al menos si todavía se encuentran algunos residuos químicos regados sobre el piso y también pues evaluar los riesgos que pudiera representar esto para las personas que se encuentran aquí en el daño, ya que es una zona industrial, es una zona en la cual, pues bueno, hay bastantes personas que trabajan a los alrededores y sobre todo evaluar que no existe riesgo para ellos también. Exactamente de esto, no ha habido entonces un aviso para trabajadores, obviamente hoy por ser día de asueto quizás pues paran labores, pero no ha habido ningún aviso, es decir, de suspensión a los edificios aledaños. De momento no, José, no se ha dado a conocer algún aviso de suspensión para ellos, solamente como bien los señales, pues bueno, al menos por el día de hoy, por ser día de asueto, el movimiento al menos en esta zona, que es una zona de muchas personas y al menos mucho transporte pesado, pues se ha visto bastante tranquilo, incluso pues solamente son algunos vehículos los que han pasado por aquí, pero no hay todavía actividad. Y pues habrá que estar esperando también esta situación, si se habrá de dar un aviso por parte de Protección Civil del Estado o se continuarán las labores normalmente a partir del día de mañana. Claro, labores de remoción también de todo esto y el recuento de daños va a ser interesante para saber cuántos, pues obviamente cuánto daño a la empresa deja precisamente este incendio. Bien, gracias Fabricio, pendiente de actualizar en cualquier momento habiendo novedad. Al pendiente, excelente día. Buen día.